Aumentan a 24 años de prisión para el exalcalde Samuel Moreno. Se abre investigación preliminar contra el director de la ANI por caso de Brech. DIAN investiga 60 empresas por falsificación de facturas. Fiscalía demanda entrega de menores reclutados por las FARC. Trump firma orden para comenzar construcción del muro fronterizo. ¡Suscríbete al canal!